Impactantes imágenes desde Cajamarca, ojo, donde una cámara de seguridad captó esto. El preciso momento en que este camión que ustedes están viendo allí en imágenes, de carga pesada además, cae de esta manera al río. ¿Qué pasó? El puente colapsó. Esto sucedió a la altura del kilómetro 6.5 de la carretera en dirección a Bambamarca. Según las fuentes locales, las fuertes lluvias que han caído allí, que han azotado esta zona, pues han debilitado esta estructura. Los vecinos piden a las autoridades, por favor, reconstruir inmediatamente el puente, pues muchos caceríos, también centros poblados, se han quedado totalmente aislados. Este camión de carga pasaba por allí, puente debilitado, ocurrió esta desgracia. No hay puente en la zona, ojalá que las autoridades actúen de inmediato, porque hay poblados que han quedado aislados.